hola amigos y bienvenidos al fordite mirad este tablero esta aqui ya sabeis y esta vez vamos a jugar al tiroteo del tirador en duos dulce carnesil nueva arma y objetos para buscar y 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 la tirolina no hay tirolina y 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 joder si es que con esto hago demasiadas kills si un día me voy a ver pisos picados y mato con esto sería el sucesor de lolito no tengo que guiarme con otro enserio no tienes el alcohol pero y me extraía demasiadas sicopitas y las necesito please wow tu tengo miedo ajá me mató con un fusil de creador mira al menos he hecho los kills después de tanto tiempo no 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 recuadriente. Tengo muero eh Tengo muero eh Tengo miedo eh Pues si alguien tiene el fusil de teóxido matemático O un arco exclusivo Tengo muero eh Me voy corriendo A ver si cuanto a nuestro exclusivo Tengo muero eh Lo está viendo por mi de forma cobarde Wow Por poco lo quita el animal O sea por poco lo quita la vida haciendo un no-scope O sea le hice un headshot Oh no Tiene un arco explosivo Tengo miedo Tengo miedo No os explicaos No hago ni caso Tengo miedo 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 perdonadme chicos perdonadme por todo perdonadme es que no se que he hecho con mi vida que he hecho la persona que me recomiende en diapis explicados pues paso de paso de ir mira al fin alguien que no quiere ir a pisos que si coño perdon otra vez ahora balsabotini esta mejorada ahora balsabotini esta bastante petado después de que lo hayan convertido en lo que ahora es a ver están intentando matar a mi amigo que ha decidido que hagamos este estúpido te he salvado de una persona amigo a ver si la otra dejará de tocarte los cojones joder ahí viene otro no 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 le he dado bien no 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 nada no Por cierto, ya se puede regalar O sea Ya, esta ya es la tercera vez Que vuelven a regalar O sea, vuelven a poner Esto de regalar De comprar como regalo Por cierto Yo solamente regalo A los que prometen Prometen O sea Prometen O sea, lo juran por sus muertos Juran por sus muertos Que puedan ser mis amigos En Fortnite Y no me van a abandonar A este lugar Vale, a ver si nos la ha petado Después de lo que ha pasado con los carritos de golf Hay bastante Hay bastante recuerdo A ver si hay alguien que se atreve ahí Ah, bueno Vale El primer hit Y no vuelvas Perro A ver si me toca la suerte Bueno No me refiero a esa suerte Pero vale Han matado a mi amigo Porque es tonto Joder No puedo hacer noscop Joder Como corren Cuando hacen esto Bien Bien, ahora puedo estar preparado No Solo le he destrozado un poco Ya no puedo jugar a esto Mierda Jeden auto Es un semi-automático A ver Ya lo que me faltaba Uno persigue el monico Un nacho Y otro con el semi-automático No, estoy violado Uy Ya ves Cuando viene alguien A hacerme el noscop ¿Ves? Solo un metro Pues aquí Todas son cagadas Y en algunas Con aquí Todas son cagadas Todas son cagadas Todas son cagadas Todas son cagadas Ahora solo ir A los lugares Más alejados Este Este ¿Vale? Este se quiere ir a un sitio Sin avisarme Así que No le hago caso Pues ahora adiós Que te follen Si quieres ir a un lugar Si quieres ir a un lugar Me lo tienes que marcar ¿Ok? Si no A chupar El chupachups Me lo tengo que ir a un lugar Me lo tienes que ir a un lugar Hola, tú estás en el pico. Perdón. Mira, por lo menos me tengo que morir, será dentro de mucho tiempo. ¿He tenido? No. ¡Oh, mira! Pues síguete al concienciador. Soy un vividor follador. ¡Oh, mira! 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 ¡Biodón de plasma! 1, 2, 1 Vale, es... Es lo mismo, entonces... ¡Adiós! 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 con lo que antes era el caserillo con el cerón. A ver si hay algo. Qué suerte, eh. Este ha sobrevivido. Me pica el culo, me lo rascas. Me pica el culo. 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 Así me gusta. Adios. Adios.